¡Aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Tres! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar por nuestras necesidades! ¡Que nos dejen trabajar, por favor! ¡La necesidad! ¡Si no le matan la enfermedad, le va a matar el hambre! ¡Si a nosotros, en la alcaldía, no, nos están colaborando! ¡Mira, verdad! ¡Tenemos que trabajar! ¡Mira, perdón!